Yo quiero invitar a todos mis compañeros arceros que suban aquí a la tarima, vamos a hacer antes de que la ministra, los embajadores, la gobernadora se marchen una pequeña descarga con todos los arceros que son el legado de Yoni Pacheco porque ustedes son el legado de Yoni Pacheco Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Yo tengo una vida gorda, cocina rico que se pasó Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Esta tarde es tan sabrosa, tremenda celebración Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Los soneros dominicanos son los que tienen sabores Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga tocando esta cita Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo ¡Que siga la fiesta y que vacilo! ¡Que siga la fiesta y que vacilo! Este bun está demasiado glorioso Se lo dijo el clásico ¡Que siga la fiesta y que vacilo! ¡Que siga la fiesta y que vacilo! Pero que lindo que estoy en el Pidero Te lo canta clásico ¡Que siga la fiesta y que vacilo! ¡Que siga la fiesta y que vacilo! ¡Ay, joda tu plato Marija! Y prueba mi salpicón Que siga la fiesta y que vacilón Que siga la fiesta y que vacilón Pa' que pase una salsa rica Mira como pasa el chichón Que siga la fiesta y que vacilón 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 Oye mira lleguidito Tu huele tremendo Como toca todo el mundo lento Que siga la fiesta y que vacilón Que siga la fiesta y que vacilón Chiquito diván Chiquito diván Cuidado 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 Música 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 besito pa'l fin besito de coco nena, canela y aguil besito de coco besito de coco besito de coco ¡Vamos! 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 Johnny Pacheco, aquí está Alex Matos, ya lo mencionaron, pero se quedaron otros, David Cada, Chiquito Timbán, Wilbert Taveras, Pacolé, Luismi, Ruth La Cantante, Edwin, Asdrúbar, Alberto María, y muchos más que invitamos y que tal vez no pudieron llegar acá. Bueno, yo quiero hablar un poquito de Johnny Pacheco, no voy a tomar mucho tiempo. Sin Johnny Pacheco, artistas como Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, incluso yo, no hubiésemos llegado al Madison Square Garden. Yo creo que este hombre fue importante no solo por lo que hizo como músico, sino también por lo que hizo para los que vinimos en esta generación distinta a la de él. La salsa está en buenas manos, en las manos de esos salseros jóvenes dominicanos que están aquí, que están en presencia de cada uno de nosotros, de la gobernadora, del embajador y de toda la gente que está invitada hoy aquí. Yo quiero, de verdad, decirle que este hombre que nació en mi pueblo, en Santiago, y que falleció hace unos días, vivirá eternamente en nuestros corazones porque escribió un gran legado para la República Dominicana. Que viva Johnny Pacheco y que viva su legado. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Sonero, no te quiero a mi pañal Sonero, quiero un poquito a mi sol Sonero, un canito a mi reto al sol Sonero, quiero un poquito a mi reto Sonero, a mi pañal